Una funcionaria se encontraba buscando el equipo de trabajo. Caminaba por la zona donde estarían las pruebas de instalación de balones para la reducción del caudal, para las actividades de la atención de la emergencia del interceptor de la regional. De repente cae por la cámara de inspección donde se realizaría la prueba. Esta tenía aproximadamente 8 metros de altura y un desplazamiento dentro de la tubería de 172 metros. Desafortunadamente sufrió una fractura de cadera y fémur de la pierna izquierda con herida abierta.